de la mañana de este sábado estamos presentes en el corso de marinera en el municipio limeño de San Miguel. Este ha sido posible gracias a un convenio que se ha realizado entre el Club La Libertad y allí vemos a los príncipes de la marinera nacional. Vienen desfilando algunas participantes de lo que ha sido este concurso de marinera a nivel nacional, el número sesenta y cuatro y el décimo cuarto a nivel internacional. Estamos justamente en la avenida Precursores, muy cerquita de Insurgente, aquí en el municipio San Miguel. Vamos viendo pues como las carrozas van desfilando por estas calles. Diversas academias del Perú están presentes aquí. ¿De quién están? Están las reinas. Diferentes reinas saludando aquí. Ajá. 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 A de Italia y de España que nos acompaña en este curso. Vamos a caminar un poquito. Logramos ver una bandera de Estados Unidos. Recuerden que esto es una coordinación de el Club La Libertad que viene desarrollando estos concursos de manera hace muchísimos años. Más de sesenta emisiones ya de lo que es este curso. Este concurso de marinera quise decir. Aquí tenemos a Anthony Friends. La banda Anthony Friends que viene acompañando pues. ahí vemos a la reina. Jóvenes, infantiles, niñas de diferentes edades. Ah. Ahí está. Ah. Cagnese Kareni. Sí. Es la reina de Washington Metropolitana. Ellos vienen de Estados Unidos. También tenemos a Ángela Uno. Todas del concurso mundial. Bueno. También tenemos a Damaris. Ahí están saludando. Allí ven pues. Reinas infantiles y nobeles que están presentes en este curso del distrito de San Miguel. Recuerden seguirnos en divergentes.news para que muchas otras personas pues vean lo que se va llevando en esta fiebre de marinera que ya termina mañana porque mañana llega a su fin el concurso de marinera que se está llevando a cabo aquí en el Callao. Viene desde Trujillo. Allá ven un gran sombrero que viene en camino. Esta es la representación de Francia pues que también está presente aquí en este curso. Miren ahí vienen las chicas con sus paraguas porque la verdad el calor nos está quemando sobre los veintiocho grados. Veíamos a Eliana Una Reina de la Manera de París, Francia. Qué hermoso. Miren este carro tan hermoso alegórico donde viene nuestra amiguita Eliana Uno. Mírenla allí. Van pasando por el frente o van llegando ya a su punto final. Ha sido ida y vuelta de toda la avenida Precursores justo cuando cruza la avenida Insurgente aquí en San Miguel. Ahora vemos a los campeones infantes del Club Libertad del dos mil veintitrés. Domingo. Domingo Paco es la escuela que ya se acerca acompañada de un carruaje, un hermoso carruaje y bueno el sol no nos para. Aquí seguimos transmitiendo en vivo para ustedes este curso especial que está llevando a cabo a la Municipalidad de San Miguel en alianza con el Club La Libertad. Recuerden que en El Callao se está llevando a cabo el sesenta y cuatro concurso nacional y el décimo cuarto mundial donde han asistido más de mil quinientas parejas de marinera y a lo largo de una semana han participado ya hoy es la final sábado y domingo ya llega a su final este concurso que por segundo año ha sido el Callao la sede ahí vienen los chiquillos los campeones infantiles del club de libertad Domingo Paco ahí lo ven mírenlos allí en su carruaje hola la banda de Yankees banda Herkins banda viene aquí ahora viene esta carroza pues haciendo al lago al sombrero el atuendo masculino que se utiliza en la marinera y allí vemos también los representantes infantiles de esta escuela vamos a verlos más adelante son los campeones del Club Libertad dos mil veintitrés allí los ven a ellos hola agárrate 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 ahí están los campeones nobeles jóvenes y adultos enmarcados en su gran sombrero carro alegórico que evoca el sombrero aquí tenemos a los representantes del Club La Libertad de Europa mira allí no nos para nada no nos para el calor nada seguimos en este curso estos representantes de Europa cuéntame un poco qué tal cómo les ha ido en el concurso este año muy bien en el concurso estamos siendo representantes de Europa para demostrar que tenemos nivel porque en Europa tiene lo suyo y lo demuestra con orgullo y nosotros estamos muy contentos de participar ahora y sobre todo en este curso para mí que es la primera vez una emoción increíble sentir las bandas de música es muy emocionante ¿Vienes de qué país de Europa? de Italia de Italia son peruanos que residen en Italia peruanos residentes en Italia la marinera no tiene fronteras ya va más allá del Perú absolutamente la marinera nos une a todos los peruanos que estamos en el extranjero y en el mundo entero no nos une realmente la marinera como les ha ido en el concurso pasaron a finales cómo les fue sí 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 hemos pasado a finales dos de categoría adultos de categoría junio han pasado también dos juveniles también 22 europeos dos parejas dos parejas dos parejas dos parejas de cada categoría no pre infante una una niña no adultos este junio perdón son tres parejas las que han pasado y el sol está inclemente en el callao pero ustedes no paran no 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 paramos el frío que está en Europa y venimos de aquí a nuestro a nuestro calor a disfrutar del calor realmente un hombre Yumi Patiño Yumi gracias muchísimas gracias y éxito para el concurso a Europa Europa ahí está ahí está el club de libertad pues ahí están los chicos de Europa vamos a ver van a seguir entonces los representantes de Europa seguimos entonces aquí viendo las carrozas que forman parte de este curso de marinera siguen los representantes de Europa y vemos la bandera de la comunidad europea ahí está la reina de Cire 1 es la reina del concurso de Europa ¿Cómo estás Cire? ¿Cómo te trata el calor chalaco? Fuerte, se siente bien, muy emocionada Gracias, ¿de dónde vienes de Cire? De Milán representando el Club Libertad de Europa Muchísimas gracias de Cire Seguimos entonces aquí tratando de conversar un poquito con quienes están formando parte de este curso en este caluroso sábado 27 de enero recuerden pasar nuestra cuenta para que esta transmisión lo vean muchísimas personas más aquí nadie los detiene vemos aquí las personas de tercera edad también representantes ¿Cómo va el sol? ¿Cómo lo va? Terrible Terrible Pero nadie lo para No, no, no Está recordando sus épocas cuando bailaba marinera Gracias Bueno, seguimos aquí en este curso Ahora vemos los representantes de Estados Unidos Denver La reina Liliana ¿De dónde vienes? Denver, Colorado, Estados Unidos Soy la directora Gloria Urquizo de la filial Denver Mi reina es su majestad Liliana Primera Gracias Gloria ¿Y cómo les va tratando este caluroso clima chalaco? Bueno, muy bien, el amor a la marinera es mejor ¿Cómo les ha ido en el concurso este año? Bueno, estamos bien, estamos bien, ahí luchando ¿Cuál es la hora final? Lamentablemente ayer se quedaron Proseguimos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias entonces a la señora Gloria Gloria que es la directora de esta escuela Ahí tenemos a Liliana Uno Liliana, un saludo para la gente de Divergente Estamos en vivo Saludos para toda la gente de Divergente Un abrazo fuerte Sigan celebrando con nosotros la gran fiesta de la marinera Arriba Perú Arriba, arriba el Perú Y el calor no nos para Seguimos aquí en este curso de marinera Tenemos Cultivando lo Nuestro La Academia Cultivando lo Nuestro Que también está presente en este curso Cultivando lo Nuestro, ¿de dónde viene? Lo libre, pero tenemos una sede en Canadá Ok, ok ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Excelente, excelente, excelente Nuestro profesor Richard Que viene ahí en el mañana a la final Sí, sí, tenemos nuestro profesor Richard Que va ahí en el carro ¿El que va manejando? No, no, atrás Atrás, voy a ver si lo puedo entrevistar ¿Dónde está el profesor Richard? Vamos a correr, a ver, a ver, a ver Vamos a correr, ya saben Estamos en vivo Profesor Richard, va a la final Sí, sí, el día de mañana vayamos a la segunda final Muy bien, preparados ahí con toda la academia Todo tranquilo Éxito entonces para mañana Gracias, gracias, gracias Éxito con ustedes también ¿Qué tal? ¿Cómo los va tratando? ¿Cómo estás Carmen? Montreal, de Montreal, ¿cómo estás? Un saludo Cultivando lo nuestro y la filial Montreal Un saludo para Sarita News Bueno, muchísimas gracias entonces a los representantes de este cual La que viene de Canadá Van a la final en lo que ha sido este El décimo cuarto es el concurso mundial Ahora mismo siguen los representantes de Estados Unidos Road Island Es la filial de esta escuela Allí tenemos a la reina Club de la libertad de Road Island Bueno, muchos representantes del Perú Pues extiende sus fronteras con la marinera No hay frontera definitivamente Hemos visto Canadá Hemos visto a Estados Unidos De varias regiones de Estados Unidos Los dejamos un ratito Para que disfruten de estas parejas La espectadoresito Les dejamos un ratito En un ratito Apagar En un grill En un cubedo En el futuro Desaster Que Seguimos aquí viendo a la representación de las diferentes academias que han asistido a este concurso nacional y mundial de marinera este año por segundo año consecutivo. ¿Cómo están? No paran, a pesar del calor. Sí, bailando la marinera, que es muy bonito. ¿A quién representan? A la Academia Dorito de Piura. Siguen bailando, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Qué preciosura! ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Sí, acá estoy muy bien gozando de la marinera, del corso, por supuesto, ¿no? Por el Club Libertad. Muy bien, así es. No nos para, le da nada. ¿Qué le dices? Cuéntame, ¿cómo sigues bailando marinera todavía? Porque, será porque estoy en el mensajero de la marinera, será, pero aún me quedan fuerzas para seguir bailando, como 30 años, como 30 años, sí, o 40 ya, ponle ya. Ponle 40 ya, te sinceraste ya. Es Rubén, Rubén Saenz. ¿Y desde los cuantos años vienes bailando marinera, Rubén? Viene recién, con era máster empecé a bailar, ahora soy oro. Muchísimas gracias a Rubén y a su compañera. Al son del pañuelo es la escuela que estamos viendo ahora mismo, vestidas de un marrón, marinera. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de sus representantes. Al son del pañuelo, academia de marinera. Ahora vemos a los chiquillos ahí, hidratándose, porque de verdad que el calor está muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver si hablamos. ¿De dónde viene la escuela? Hola. ¿Cómo le corre? Estamos en vivo para divergen. ¿Cómo le ha triunfado el calor? Ay, horrible, pero acá seguimos apoyando a la academia. Muchas gracias. ¿Cómo les ha ido este año en el concurso? ¿Cómo les fue? Sí, justo está acá en la profesora que ha salido para el día de mañana. Ah, ¿vos conoces? Sí, ya, para las finales, obvio. Muchas gracias, vamos a hablar, ¿tu nombre? Hola. Mi nombre es María del Carmen Salazar. María, ¿y vas en qué etapa vas? Ahorita ya estamos en la segunda semifinal. Sí, así es, para el día de mañana. No, senior, soy categoría senior. Ah, senior, bueno, allí tienen una representante, entonces, de al son del pañuelo. ¿Qué ha pasado? ¿La competencia está reñida? Está muy fuerte, pero ahí vamos, seguimos en pie. Está muy fuerte este sol chalaco el día de hoy. Imagínate que sí, nos está agarrando con bastante cariño, ahí estamos, sí. Bueno, éxito el día de mañana, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en este curso de lo que es los equipos, las academias, que formaron parte de este concurso nacional y mundial de la escuela o del Club de la Libertad, que integra toda esta cantidad de escuelas a nivel nacional e internacional. Ya escuchábamos los representantes de Estados Unidos, así como los representantes de Canadá, también de Europa, en todas las edades. Aquí no hay edad para nada. Y veíamos al señor Rubén, que con más de 70 años, pues, él sigue bailando enérgico, lleno de juventud, incluso ahora mismo al ritmo. Vamos, otra escuela de marinera, vamos con la escuela de marinera, al ritmo y tradición, con las chicas de azul. ¿Ya? Vamos a ver si la podemos entrevistar. ¡Hola! De Bellavista. Son de acá. Ya, bueno, bienvenido, saludos a divergentes que estamos en vivo. ¿Cómo les fue este año en el concurso? Bien, todavía siguen bailando los chicos hasta el domingo. ¿Los niños? Sí, los profesores también, hasta el domingo. Bueno, muchísimas gracias por la atención y, bueno, éxitos para mañana para la academia. Seguimos entonces aquí disfrutando de lo que es este curso. Vamos a adelantarnos un poquito. Ya van a, están llegando ya al estrado que ven allá al final de lo que es la avenida Precursores, muy cerquita de Insurgentes, aquí en el distrito de San Miguel. Vemos allí las reinas. Yo de verdad admiro muchísimo porque con estos trajes y este calor, pues, ellas siguen allí bellísimas, nada las perturba. Seguimos con selectivo de Bellavista, también. Ahí van las niñas, nadie las para, ellas siguen bailando su marinera, ritmo y tradición. Recordamos a quienes nos ven en nuestras plataformas de divergentes, estamos en el curso que ha organizado la Municipalidad de San Miguel, en Ocon, el Club La Libertad, recuerden que aquí en el Perú se está llevando a cabo el concurso nacional número 64 y el internacional número, el décimo cuarto, el número 14. Tenemos los representantes de la Policía Nacional. Hola, bueno, vamos a hablar con el representante de la Policía Nacional. Buenos días, estamos transmitiendo en vivo este curso. Cuéntame, ¿cómo les ha ido este año o cómo les va tratando el calor en este curso de San Miguel de Marinera? Buenos días con todos, ¿qué tal? Estamos viendo participar hoy en día el elenco nacional de la Policía Nacional del Perú, asimismo también la banda oficial del Estado peruano y el pelotón de caballería, ¿no? No, 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 para nadie a pesar del sol, ¿verdad? No, no, siempre nos contagia y qué más, haciendo nuestra cultura, nuestra historia y que esto realmente nos hace vivir cada día nuestro baile, nuestra marinera norteña La marinera baila es sangre de todos los peruanos traspasa fronteras de hecho Claro, en todos los países hoy en día todos los países están participando en este gran curso por los 64 aniversarios del Club Libertad Paola Flores directora artística del elenco nacional de la Policía Nacional del Perú Paola, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, definitivamente la marinera está presente en todos los escenarios, en todas las edades, no importa si ese calor o ese frío, igual la marinera está allí traspasa fronteras, yo creo que la marinera va en el ADN de los peruanos Paola Sí, sí, no, y eso lo llevamos en la sangre desde muy chiquito yo bailo desde los dos años, ¿no? Gracias a mi mami que siempre me cultivó desde muy pequeños Sí, a mi mamá le encanta bailar su marinera norteña y ella siempre ella está en los concursos categoría oro, ¿no? Cuéntame la pareja que está bailando ahora Sí, ahorita estamos apreciando el su oficial Rojas Miranda con la su oficial Sachi, ¿no? Que ellos están bailando marinera norteña y qué más con sus coreografías Y están engalanando pues este curso de marinera aquí en el municipio de San Miguel a pesar del calor pues seguimos aquí transmitiendo llevándoles a ustedes un poco de la cultura peruana estamos impregnados de marinera esta semana gracias al concurso de marinera por segundo año consecutivo aquí en el Callao los dejamos para que disfruten un poco de esta pareja representante de la Policía Nacional del Perú y la de la Policía Nacional del Perú y la de la Policía Nacional del Perú a la Policía Nacional del Perú ¡Bravo! ¡Bravo! Yo también quiero bailar A ver cómo van ¿Están disfrazados? Son del militar ¡Gracias! 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 Y quien viene por allá, la Academia del Norte Soy, vamos a hablar con ellos también, de lo que ha sido este curso. Todos participantes del concurso nacional de marinero que se lleva a cabo aquí, miren, de la profesora Patricia Reyes, Rodríguez, el sol ya me tiene mareada, vamos a hablar con Patricia, miren, ahí está la representación. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Divergentes, cuéntanos la participación del concurso y de este curso de tu academia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, soy Patricia Rodríguez de la Escuela del Norte Soy, esta vez súper felices y contentos con los alumnos de alumnas de mi escuela, participando, ¡saluden! Participando de este bonito curso que nos trae en este año, el concurso de la marinera norteña y que estamos muy contentos de participar en él, ¿no? Siento que este concurso, esta fiesta de la marinera, nos une y nos hace sentir más orgullosos como peruanas y peruanos de que cultivamos este bonito arte. El concurso se ha venido dando como todos los años durante toda una semana, en mi escuela hemos tenido algunos representantes que han participado, hemos tenido la dicha de haber llegado hasta la primera final y seguimos el día de hoy muy emocionados compartiendo esta bonita fiesta. Invito a todas y a todos a que puedan cultivar este arte que nos brinda tantas alegrías y satisfacciones a nivel personal, a nivel social, a nivel amical, así que nada, vivamos todos felices bailando nuestra marinera norteña. ¿Y dónde consiguen, si están interesados, esas madres, esas personas que quieren cultivarse en la marinera norteña? ¿Tus redes sociales? Sí, les cuento, les cuento un poquito. La Escuela del Norte Soy, este, brinda las clases de marinera norteña en el distrito de San Miguel, en la ciudad de Lima. Yo soy la que dictó las clases, dictó las clases a niñas, niños desde muy pequeñitos. Acá tenemos a Gia, hola Gia, saluda, una vueltita a Gia. A ver, vamos a ver a Gia, eso. Y la carita, y la carita, carita, levanta tu carita, levanta tu carita, ¡eso Gia! De chiquitito, ¿cuántos años tiene Gia? ¿Tus años? Cinco. ¿Te gusta la marinera, Gia? Sí. ¿Vas a bailar hasta que seas viejita? ¿Cuál es tu marinera favorita de Gia? El huarquero. El huarquero, ¡ay qué linda Gia! Y como te contaba, esto es lo que yo trato de hacer en la escuela, transmitir ese amor que siento yo, esta pasión por este arte, por esta cultura que tenemos a niñas desde pequeña edad, niñas y niños, desde tres años y adultos y adultos mayores, muchas veces son personas que tenemos sueños, hemos tenido un sueño de querer bailar y pensamos o creemos que no lo vamos a lograr, no. La marinera, podemos bailar la marinera norteña todas y todas, yo los invito a mi escuela, como les digo, que se encuentre en la ciudad de Lima, en el distrito de San Miguel, así mismo tengo unos tutoriales en mis redes sociales, en el YouTube, tutoriales súper básicos para que podamos aprender, creo que el compartir el arte que uno tiene es lo más bonito, transmitir y compartir lo que uno tiene o lo que uno sabe, es lo que nos llena de alegría. Bailemos la marinera norteña, que seguro van a sentir, van a sentirse más peruanos que nunca. Porque definitivamente la marinera va en el ADN de los peruanos, muchísimas gracias a Patricia y a su escuela del Norte Soy, así la buscan en las redes sociales y bueno, éxito y que continúe la marinera, viva la marinera. Allí tienen entonces a muchas de las participantes de esta escuela, miren qué bonitas, qué hermosa, qué hermosa, miren allí. ¡Saludos, saludos! ¡Hola, saludos para toda la familia Casillo! Bueno, allí tienen entonces al furor de la marinera, el orgullo de ser peruanos en todas las edades, no importa la edad, desde el más chiquitito como lo acababan de ver con Gía, hasta la persona mayor que veíamos hace rato. Siguen las escuelas desfilando en este corzo. Vemos a lo lejos, se llama la Academia El Mochilero de Arsijael, que viene... ¡Ay, mira, ya María Fernanda! ¿Cómo estás? La reina, la marinera. ¿Cómo estás, Marifer? ¿Cómo te va? María José. ¡Ah, María José! Yo siempre le cambio del nombre, María José. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata hoy el calor, Chalaco? Bien, el calor está fuerte, por eso es que estoy un ratito bajo la sombra, pero bien, muy feliz de estar aquí con todos. Ya llega casi a su final, esta emisión número 64, la decimocuarta de La Marinera, por segunda vez aquí en El Callao. ¿Cómo va esa competencia? Bueno, cada día se pone más interesante y ahora pasamos a las finales. Mañana es la final final, así que espero que puedan todos verlo y si no, también hay transmisión en vivo para que puedan acompañarnos. Un saludo a toda la gente de Divergentes. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Divergentes. Soy María José, la reina del concurso de este año. Muchos éxitos para todos. Que viva la marinera. Que viva la marinera. Muchísimas gracias, entonces, a la reina, que también acompaña a este curso. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Yo estoy contagiada de marineras. Tengo una semana hablando de la marinera, siento vida de la marinera, España. El mochilero de Arcijael. Marinera Sentimiento Nacional. Academia de Marinera y de Tondero. Allí tenemos, entonces, los representantes. Hola, buenos días. Estamos en vivo para Divergentes. Ahí están los representantes chiquititos. Allí va. Ahí está, qué belleza. Miren, allí tienen. Ahí están los teléfonos. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Están aquí en Lima? Ya, vamos a ir avanzando, entonces, porque ya el curso en mochero está ubicada. Entonces, la academia van avanzando porque... Ahí va. Eso es. Porque la marinera no tiene edad. Miren eso, miren esa belleza. Los dejamos para que disfruten un poquito. ¡Vanzando! ¡Sobre! ¡Eso! ¡Aquí va todo! ¡Y! ¡Mierda! ¡Venga! 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 ¡Bravo! ¡Ahí tenemos una fan! ¡No te me vas a escapar! ¡Ven acá! ¡Cuéntame! Aquí participando, con la escuela del mochero. ¡Qué tal! ¿Y cómo les ha ido este año, mochero? ¡Bien! Tenemos varios campeones, han participado, han llegado a semifinales, a final, y empezó también concursos. ¿La marinera no tiene edad? No tiene edad. Hay todo. Tú puedes conseguir tus sueños. Yo hace dos años, cuatro años, ya que estoy participando. Seguramente te faltan muchísimos años más. Muchísimas gracias por dar tu testimonio, porque la marinera va en el ADN de los peruanos definitivamente. Así es. Gracias. Gracias, señor agente. Gracias a ti. Seguimos entonces con las academias que están formando parte de este curso, dando la vuelta allá. Mire, allá viene Todas las Sangres, que es una de las escuelas más antiguas de Lima de marinera. La hemos pasado bien chévere, la verdad, en este curso, que sigue, todavía no se para. Las personas aquí incluso van disfrutando de lo que nos conseguimos como un afán de divergentes. Qué emoción de verdad conseguir a la gente que sigue el trabajo, enarbolando la comunicación con todas las expresiones culturales. Hoy, con la marinera norteña, una expresión cultural que rompe fronteras. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El calor está muy fuerte, la verdad. Y es una proeza estar en esos, en esos trajes que llevan un forro y diferentes faldas. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las chicas de las diferentes del vestuario de la marinera a quien no está, pues, muy familiarizado, ¿no? Como para dar un poquito de... Vamos a avanzar. Nos resguardamos un poquito del sol, porque la verdad que está quemando mucho el sol. Vamos a hablar con... Vamos a adelantarnos para ver si hablamos con los representantes de Suecia. Ya, miren que venir desde tan lejos hasta acá, pues, sentimiento peruano, pues, no es nada. Buenos días. O buenas tardes, ya no sé ni qué hora es, ya. Ya. Desde tan lejos de Suecia. Sí, Suecia. Cuéntame. ¿Cómo te llamas primero? Katherine Ascue. Katherine, ¿tú vives en Suecia? Sí, yo vivo en Suecia. Y aquí estoy acompañando a la reina del Club Libertad Filial Suecia. ¿Quién es ella? Ahí está la reina. La reina, ah. Vamos a... Ahí es la reina de Suecia. Allá. ¿Dónde? Está arriba allá, permiso. Vamos a... Ahí le están tomando unas fotografías a la reina de Suecia. Vamos a ver si podemos conocerla. Estamos aquí en este corzo. A ver. Aquí. Ahí está la reina. Vamos a ver cómo se llama. Está tomando fotografías ahora mismo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Vamos a esperar que termine la foto para poder conversar con ella un ratito. Listo, vamos a hablar. Estamos en vivo para divergentes en este corzo maravilloso, con este calor que nos está acompañando el día de hoy. Justo estaba hablando del atuendo, de cómo hacían ustedes para aguantar porque hace un calor infernal el día de hoy. Cuéntanos. Sí. Mi nombre es Fabiola Gutiérrez. Soy la directora de la Asociación Cultural Temo Perú. Aquí estoy con todas mis alumnas que son de la categoría oro y que hoy día participando a pesar del calor, como comentabas, a pesar del sol, pero pues nos apasiona la marinera. Y aquí estamos todas en este lindo corzo, aquí en Lima, esta primera vez aquí en Lima, porque siempre estoy en Trujillo. Así que aprovechando la oportunidad para participar. Sí, sí, ella claro. Ella allí está posando, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Divergentes. Cuéntame, ¿cómo te ha tratado el calor, Chalaco? ¿Cómo va con la marinera? Estamos disfrutando de la marinera y del calor, porque venimos de grados muy fríos en ahora que es invierno en Suecia, y bueno, feliz de festejar la marinera con todos mis compatriotas peruanos. Tania Tello, Tecnología Suecia. Imagínate tú, hay que ver desde dónde... ¡No tiene frontera en la marinera! Exactamente, es lo que aquí estamos, unidos por la marinera, para siempre. Muchísimas gracias entonces a la reina de Suecia. Miren que tan lejos, a cuántos kilómetros han venido ellos aquí a bailar marinera. ¿Todos son peruanos? Todos son peruanos. Aquí sí, todos son peruanos. Ella es su reina de... Sí, sí, sí. Hola, Elena. Una reina, un carro alegórico, una academia. Ya va terminando, ya termina con todas las sangres, ¿verdad? No, todavía falda ya. Sí. ¡Guau, guau! ¡Qué rico! El calor, aquí vamos. ¿Cuántas faldas? ¿Cuántas faldas? Cuéntame, ¿cuántas faldas? A ver, es la falda, ¿ok? Estos son los enahues, los interiores. ¡Guau! Con todo el atuendo completo está. Sí, exactamente, con todo el atuendo completo. Bueno, definitivamente, pues por eso están en forma todas, por bailar. Sí, de hecho, hemos estado preparándonos, obviamente, para participar en diferentes concursos. ¿Cómo les cuestiona el concurso? Bien, bueno, llegamos al menos a una etapa, así que ya es bastante, ¿no? Por toda la cantidad de participantes que hay, es bastante el hecho de participar. Han participado también unas parejas de la categoría Oro. Y, obviamente, como experiencia para ellos es, pues, súper impresionante, ¿no? Por la cantidad de concursantes y competencias. Más de 1.600 personas han participado este año, ¿parejas? Parejas, sí, es cierto, y en cada categoría un promedio de más de 100. ¿Y qué tal? ¿Vuelve otra vez el concurso para Trujillo? Para Trujillo ha sido dos años aquí en el Callao. Pero al parecer ya el año que viene vuelve otra vez a Trujillo. Parece, eso es lo que al menos se está escuchando de que vuelve nuevamente a Trujillo. ¿Cómo nos encuentran en el Callao? Bien, bien, ha estado muy bien organizado, la seguridad y todo muy bien, la verdad, así que... Es muy grande. Sí, sobre todo grande. Pero si vuelve a Trujillo, bueno, igual todos nos vamos a Trujillo, ¿eh? Ahí nos van a ver el próximo año, si es que vuelve a Trujillo, ahí estaremos presentados. Nos llevan. Definitivamente te llevamos. Muchísimas gracias. Entonces... Así parece, así parece, seguimos nosotros en este curso. Dígame. Sí, 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 cómo no, con la campeona, ¿cómo te llamas? Yoconda. Yoconda Ayataca, mi profesora es la profesora Gustaviola, ella es mi profesora. Ella nos enseña, ella nos enseña, ahora estamos en este curso, que es internacional prácticamente, y yo estoy muy orgulloso. ¿Cuánto tiempo tienes bailando? ¿Cuánto tiempo tienes bailando? Ya... No, ya bailamos, o sea, ya... Cinco años. Cinco años, sí. ¿Era el juvenerecido, la marinera? Por supuesto, y vas a tener filas, porque imagínate, mi edad que somos de adulto mayor, pues nos enseña. ¿Puedo preguntarte tu edad? Claro. ¿Cuántos años tienes? Voy a tener 74. Miren, 74 años, esta señora tan hermosa, ¿cómo te llamas? Yoconda. Yoconda, miren el atuendo de Yoconda, la tienen que haber visto bailar hace rato. Un pasito, Yoconda, un pasito, un pasito, eh, para que te vean. Un adulto mayor, cómo disfruta su baile, su folclor, cómo es la marinera. Muchísimas gracias, Yoconda. Este, ya sabes, en divergentes.news, Yoconda, sigue entonces el corso. Ya estamos en la parte final. Ya nos vamos a despedir también de lo que ha sido este corso que se está llevando a cabo. Tenemos aquí a otra reina mundial. Hola. Estamos en vivo para divergentes. ¿Cómo estás? Bien, felizmente. ¿Tú eres reina de adultos? No, nosotros somos campeones de la categoría oro del Club Libertad del año 23. Ah, ya, está bien, está bien. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado el sol hoy? Está terrible. Pero más fue el amor por la marinera. Ya estábamos en la etapa final del concurso. Ya mañana termina todo. Este, y ha sido la número 64 y decimocuarto concurso a nivel mundial. Que la marinera se ha visto por tantas personas que extrapole los límites del Perú. ¿Cómo te hace sentir, reina? Es realmente una experiencia recontra gratificante, ¿no? El que la marinera se difunda en todo el mundo, ¿no? Y este año ha sido, el 23 ha sido una experiencia bonita porque hemos podido apreciar en diferentes países el amor por la marinera, la colonia peruana por todos lados la difunde y es hermoso ver eso, ¿no? Uno se siente orgulloso realmente. Muchísimas gracias entonces a unos representantes más de la marinera. Seguimos porque el curso ya va avanzando para que lleguen a su finalización. Allá a lo lejos ya en un rato nos vamos a devolver en un carro de época. Pues tenemos a los otros, la reina y el rey de Pensilvania. Vienen de Pensilvania. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo para divergentes. Vamos avanzando aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido aquí en el Callao este año? Bueno, primero me presento, me llamo Diego Miguel Aguilar Valerezo, mi pareja se llama Sofia Ricardo Larios, ella es reina de Pensilvania. Yo vengo de Trujillo, soy campeón mundial de marinera y estar acá en el Callao es un... ¿Cómo lo puedo decir? Un... Un nuevo sentimiento, una nueva emoción. Allá en Trujillo se siente otra, pero... Porque allá en Trujillo es la mística de la marinera, pero... Es algo nuevo estar acá en el Callao, en este... En este hermoso sitio, en este hermoso lugar. Estoy muy contento de estar con mi pareja. Y bueno, con toda la gente que nos está viendo desde acá en esta... En este gran corte. También le... ¿Cuántos años tiene? 11. Tiene 11 años este niño, miren cómo habla, cómo se expresa el orgullo que él siente por una expresión cultural que traspasa las fronteras del Perú, como es la marinera. Ha sido ya nuestro representante porque él dice que ha sido campeón mundial. Seguimos rápidamente, entonces, agradecida y orgullosa de que la generación de Relevo hable así y se expresa así de la marinera. Eres bienvenido al Callao cuando quieras. Gracias, gracias. Vamos a hablar con la parejita, a ver si se puede acercar un poquito. Sonia, Sonia, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal el corso? ¿Cómo lo has visto? Habla poquito español. Sí, no, yo hablo, pero no sé lo que decir. Eh, ¿cómo se dice? El orgullo de bailar marinera. ¿Siendo peruana o eres americana? Americana. Eres americana, pero la marinera ven sus manos. Ajá. ¿Tienes orgullo de la marinera? Sí. Saludos. Eh, ¿puedo mandar saludos? Sí. A mi hermana y a mi mamita Carmen. Gracias, chicos, gracias, gracias. Entonces, tenemos a Isabela, que es la pancarta que viene allí, el Club de la Libertad de la filial de Los Ángeles. Hemos visto, pues, muchos representantes de Estados Unidos en este corso. ¡Gracias! Me han obsequiado aquí una cosa bonita. Saludos. Entonces, a la reina, ¿cómo estás? ¡Te amo, Perú! ¡Hola! Me llamo Isabela. ¿Estoy bien? Isabela, aquí estás el calor que te ha recibido aquí. ¿Vienes de California? Sí, de Los Ángeles. ¿De Los Ángeles? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y el calor humano? Me está matando, pero me estoy divirtiendo un montón. Muchísimas gracias. Entonces, Isabela, lo dejamos para que continúe, para que siga. Entonces, es lo que ha sido este corso aquí en el distrito de San Miguel. Seguimos. Aquí viene otra reina, está Abigail, que es la reina mundial de la marinera del año pasado. ¡Salud, Abigail! ¡Hola! Ahí va en vivo ya en lo que es el final del corso. Tenemos a todas las sangres que ya va a finalizar este corso. Tenemos ahí a otras de las chicas, Pasión Trujillano, Fernando, formando campeón. Sí, todas las sangres. Que finaliza este corso organizado por el club La Libertad y el distrito de San Miguel. Ha sido incluso uno de los... Buenos días. Estamos en vivo para Divergentes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lo hablamos el otro día para un medio internacional, pero ahora vamos a hablar desde Divergentes en lo que es este corso que ha organizado la Municipalidad de San Miguel junto con el club La Libertad. En un enorme calor nos estamos disfrutando este corso. ¿Cómo le terminó de ir a todas las sangres en este concurso? Bueno, todavía hoy día tenemos la primera final de otras cuatro o cinco categorías restantes. Y bueno, preparándonos para la final final que es el día de mañana, domingo. Todavía tenemos buenos representantes y yo creo que, como todos los años, toda la sangre no se ve con la mano vacía, ¿no? Me imagino que algún campeonato lo tenemos que tener o algún pódium. Claro, y contando representantes que además están todas las sangres, están en todo Lima. Todas las sangres es una de las escuelas más antiguas de marinera de acá. Bueno, una de las más antiguas y la más formalizada en todo caso. Porque tienen, digamos, un trabajo continuo de 37 años y estamos en 15 distritos de Lima, ¿no? Entonces, pronto nuestra aspiración es llegar a diversas fuerzas del Perú también. Muchísimas gracias, entonces, representantes de todas las sangres y éxito en lo que ya es la casi final en estos días ya del concurso de marinera que nos ha arropado con un enorme calor aquí en el Callao y en este curso. Sí, pues, mucho calor. Salud. Bueno, y así hemos llegado al final de este curso. Allí tienen. La Marinera Norteña, que es la Marinera Norteña. Ha sido una transmisión llena de música, llena de marinera, una expresión cultural que nos llena de orgullo a todos los peruanos. Que va en el ADN, como lo decía, de todos los peruanos. Es una de las danzas más reconocidas en el mundo, que es la marinera norteña. Allí, desde el más pequeñito hasta la edad de oro, a nuestros adultos mayores que disfrutan de la marinera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en divergentes.news y multipliquen, difundan esta información. ¡Nos vemos! ¡Chao!